Hola a todos, aquí Jugador2, y aquí seguimos con el capítulo 8, bueno, capítulo 8 del juego, que en verdad será el vídeo no sé cuánto. ¡Mete al botón! Es gracioso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos aquí 12 horas y tan poco lo has resuelto, así que no sé de qué te ríes. Tienes una hora, ¡resuélvelo! Esto es una puerta, no se puede abrir. Puedo hablar por aquí algo. Aquí es donde hemos venido, y aquí no hay nada. A ver, como yo bajo, yo bajo, como salgo de aquí. Y no me puedo dar yo allá, ¿no? Eh, mira aquí, ah, vale, por aquí. Estaba un poco escondido, me cago en todo. Vale, pues seguimos por aquí, porque por atrás no hay nada. Vamos a ver, un ascensor. ¡Vamos para arriba! Venga. Ahí está. Pues vamos a ver qué nos encontramos ahora. Una puerta, y aquí están las cubas y todo esto. Cuando vuelva, lanzaré una paradoja. Vale. ¡Ah! ¡Sabía que lo lograría! Eh, cretino. Oh. ¿Qué pasa? Mira, una de las paradojas. Este, enunciado, es... FALSO. No pienses en ello, no pienses en ello, no pienses en ello, no pienses en ello. No pienses en ello. No pienses en ello. Así de fácil. A lo mejor ya sabía la respuesta, casi ha sido trampa. Es una paradoja, no tiene solución. Mira, este sitio va a reventar si no recupero mi cuerpo. Ah, falso. Sí, falso. Explosión inminente. Evacuente inminente. Espera, que fíjese lo arreglado. Aviso la temperatura de los reactores que... Ya, listo. Eh, me alegro de veros otra vez. En serio, resulta que ando un poco escaso de sujetos de prueba. Así que esto es perfecto. Allá vamos. Vale, pues me parece que no tendrás que seguir haciendo prueba. Para el robot ese. No sabes lo que se siente en este cuerpo. Tengo que hacer pruebas todo el tiempo. Me entra este hormigueo, ¿sabes? Estará integrado en los circuitos. Pero te diré una cosa. Cada vez que hago una prueba... ¡Oh, Dios mío! No hay nada mejor. No puedo evitarlo. ¡Oh, oh! Y ahora, tú vas a hacer una prueba y yo voy a mirar y todo va a salir. Perfecto. Aviso. Calentamiento del núcleo. ¡Fusión inminente! Estamos en un río. Vale. Diseñé esta prueba yo mismo. Es algo difícil. Fíjate en el foso. Muy letal. Extremadamente peligroso. Puede que ahora no, pero ya lo verás. Aún estoy trabajando en ello. Bueno, pues... ¿Esto qué hace? Soltar un cubo. Abre la puerta. ¿Ya está? ¡Oh, ya pego! ¡Qué alucine! ¡Oh, eso me ha encantado! Tengo una idea. Ya que crear pruebas es tan difícil, ¿por qué no sigue resolviendo esta suerte? La misma. Y yo miro cómo lo haces. ¿Sí? Me suena mucho más fácil. Ah, vale. Este de aquí. Vale. ¿Otra vez? ¿Tú caes? Ah, pues otra vez. Nada. Tenía que intentarlo al menos. Nuevas pruebas. Nuevas pruebas. Debe haber nuevas pruebas por aquí. Vamos. Venga, siguiente prueba. Vale, mi idea de la paradoja no ha servido. Y casi me asesino. Con suerte, por lo que parece, sabe tanto de construcción de pruebas como de contradicciones lógicas. Ay, pues... Como todas las pruebas se va a ser más indefáciles. No ve. Como yo creo que no, pero... Vamos a verlo. Estamos ya casi al final del juego, del capítulo 8. No sobrevivirás para encontrarlo. Venga. Está bien, no importa. Ahora sí, uno de los nueve horas. Esta nueva es mía. No del todo, no del todo. Mira la palabra test de la pared. Eso es nuevo. Vale, este nuevo... Nueva herramienta, por así decirlo, que es que te montanés y, bueno, te lleva hacia arriba, o bueno, si eso sí está apuntándose arriba, si está apuntándose a un lado, pues hacia el lado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, te lleva a ti, y a objetos, que eso es lo que vamos a tener que ver ahora. Vamos a ver. En primer lugar, tenemos que llegar allá arriba para coger la cosa esa. Así que lo que hacemos es... una cosa que va a ser... y nos hace aquí. Después, ponemos aquí un portal y ponemos aquí otro. Y ahora cuando llegamos a... no, mierda, no. Me estoy liando. Ah, mira, ya hemos llegado, vale. Entonces tenemos que llegar hasta ahí arriba y saltar hacia el lado. Bueno, pues ya tenemos esto de aquí y ahora esto hay que llevarlo abajo. Así que lo que hacemos es... ponemos ahí un portal y hay otro. Entonces, esto nos lleva hacia arriba. Entramos aquí y esto nos lleva abajo. Ya tenemos que pulsar ese botón de ahí. Evidentemente no podemos llegar hasta ahí arriba. Así que lo que hacemos es... levantar el objeto este... y se pulsa. No sé qué habrá pasado a la... a la... a la... a la... pero vale. No me lo quiero ni imaginar. Hombre, yo esa prueba no sé que he visto de la etapa. la verdad que nada, ¿no? Pero bueno. No había ni... ni foso, ni... ni torreta, ni nada. Pero bueno. Os pongo que más adelante habrá algo. Me encantaría ayudarte, pero no puedo. Lo siento, no te puedo ayudar. Vale. Pues sí. Yo mismo he hecho esta prueba. Con otras pequeñitas. Las fusiones. Botones, embudos, pozos sin fondo. Lo tiene todo. Es absoluta dinamita. Vamos a ver cómo hacemos ahora esto. Vale. Ponemos aquí un portal. Y el otro. Vale. Seguimos avanzando. Hostia, mierda. Tiene que haber... Tiene que haberme ido así allí. Pues volvemos otra vez. Estamos a crear... Vale. Ya hemos llegado aquí. Te estás tardando demasiado. Voy a decirte cómo resolver la prueba. ¿Ves ese botón de ahí? Solo tienes que ir y... ¡Ah! Por eso no te puedo echar una mano. Vale. No importa. Resuélvela tú. No te ayudaré. Entonces. Si pulsamos este botón... Soltará... Supongo que... Un... Sí. Un cubo. Pero para que no se caiga tenemos que... Poner ahí... Un transportador de esos. Vale. Y ya tenemos ahí nuestro cubo. Flotando. Y ahora lo único que voy a hacer es... Levantarlo. No, no. Pero yo no. Cubo. Vale. Ahí lo tenemos. Lo cogemos. Y ahora hay que pulsar un botón. Que es este de aquí. Un punto ahí. Ah, sí. Bien hecho. Gracias. No es más poco tirar de esa palanca. ¿Qué? ¿Qué apuestaste? ¡Va! Estamos en un buen día y que vamos a morir. Pero valió la pena. Bueno. Muy... Muy gracioso. Bueno. A ver si nos da tiempo a esa otra prueba. En poco tiempo. Que la verdad que... Empezamos ahora con un nuevo elemento. Que es el... Los rayos esos de... De transporte. Pues nada. ¡Ya voy! ¡No empieces aún! No te lo vas a creer. He encontrado un ala entera sellada. Cientos de pruebas perfectamente válidas. Sin estrenar. Llenas de esqueletos. Pero los que te... Esqueletos. Sí. Me dejé alguna prueba en la recámara. Cuidado. Tienes que irán solo de recuerdo. Y... Allá vamos. Vale. Se es el fera. A que nunca lo habrías imaginado. Pues vamos a ver. Tenemos que usar este botón para salir por esa puerta. Así que... Empezamos. Tenemos esto de aquí. Y... Vamos a... A intentar llegar... Hasta allí para soltar un cubo. Así que ponemos un portal ahí. Y esto ya nos lleva hasta el otro lado. Vale. Eso de momento. Llegamos aquí. Vale. Perfecto. Hay que ir un... Un saltado de estos. Que nos lleva... Nos lleva hacia ahí. Vale. El cubo este se suelta aquí. Pero no queremos que se caiga. Así que ponemos esto. Vale. Y ahora ponemos otro ahí. Y ya lo tenemos aquí. Vale. Eso de momento. Ahora como vamos a saltar hacia allí. Ponemos uno aquí. Y yo creo que ya está. Más o menos. Vamos a saltar. Lleva hacia aquí. Y desde aquí podemos saltar directamente. Aquí. Vale. Eso de momento. Ahora tenemos que pulsar ese botón de ahí. Entonces dejamos el robot aquí. Creamos un portal hacia arriba. Y otro hacia allí. Pero cuando esté el robot más arriba. Vamos a ver si de aquí lo veo mejor. Para ahí mismo. Vale. Y eso voy a pulsar el botón. Y a ver si puedo subir arriba. Vale. Eso. Abre la puerta. Vale. Entonces yo tengo que estar viajando con el robot ese. Pues... Bueno. Voy a llegar hasta ahí arriba. Vamos a ir a salir. Venga rápido. Vale. Ya estamos aquí. Y ya tengo que hacer lo mismo. Pero nosotros tenemos que viajar con el robot del diamante. Hostia. Entonces ¿cómo hago el portal ahí? Vale. Ah vale. Si lo suelto no pasa nada. Ah. Allá vamos. Ya está casi. Prueba. Ah. Qué decepcionante. Pues bueno. Me parece que vamos a dejar aquí este capítulo. Y como veis. Pues otra vez estamos con la mecánica de hacer pruebas. Pero esta vez más complicadilla. Y con nuevos elementos. Como el transportador ese. Y todavía nos quedan unas cuantas pruebas. Pero bueno. Esto ya se está acabando. Estamos en capítulo 8 y hay 9. Así que. Nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.